¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? O buenas tardes, depende de cómo se interprete. Tarde-noche. Ya está oscuro, ¿no? El tarde-noche, sí. Vamos a hablar un poquito sobre el tema que nos compete ahora a todos, ¿no? El tema de que se habla de esta unión partidaria de muchos sectores denominada UNEN. ¿Estuvo así en el Broadway? Sí, sí, estuve ayer en el Teatro de Broadway. La verdad que fue un acto muy cálido, muy ordenado, donde había muchos militantes, porque había muchos partidos políticos. La verdad que rebalzó las expectativas, había muchísima gente en la calle, se cortó toda la calle Corrientes. Había muchísima gente en la calle y obviamente estaba lleno el teatro. Y bueno, me parece que el Frente Amplio UNEN viene a sintetizar el pensamiento, las ideas, los proyectos de muchos partidos políticos que tienen en común muchas coincidencias sobre temas trascendentales para la República Argentina y que por distintas circunstancias no han podido juntarse. Muchos hemos estado juntos en algunos frentes electorales, pero todos juntos nunca se había dado. Y me parece que esto es lo nuevo, lo novedoso, que muchos partidos políticos con muchos dirigentes probos, todos honestos, tienen una visión de país similar y se juntan, dejando de lado algunas apetencias personales, para generar un proyecto alternativo al justicialismo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Yo le pregunto, Gastón, ¿no será esto solamente una unión para despojar al maltrecho justicialismo o al Frente de la Victoria maltrecho que tenemos, que es un momento donde esa línea política está bastante dividida, por cierto, y por otro lado, ¿no lleva el pensamiento de los fantasmas del 2000? No, porque este frente de partidos también se genera por un aprendizaje, ¿no? Nos une también la necesidad de generar una alternativa en serio de gobierno. Este es un frente de partidos que no se juntan para derrotar a alguien o en contra de alguien. Se juntan para transformar este país, para gobernar este país, para dar certidumbre a los argentinos de que se puede gobernar de otra forma, con honestidad, con transparencia, con un programa de gobierno que se lleva a la elección y que después se cumple, y sobre todo, fortaleciendo las instituciones. Este frente electoral, este frente de gobierno, este frente amplio UNEN, no solo va a llevar un programa de gobierno que lo va a hacer cumplir si nos toca gobernar, ganar la elección presidencial o en las provincias y en los municipios, sino que también es un frente que, así como dialoga para adentro y se puede formar este frente porque hay mucho diálogo entre los partidos, entre los dirigentes políticos de los distintos partidos, también va a dialogar con los otros partidos que no conforman este frente y seguramente vamos a competir con esos partidos en las elecciones generales. Pero este frente amplio UNEN entiende que para gobernar la Argentina que viene hay que tener mucho diálogo, mucho consenso, consenso aún con los que pensamos cosas distintas. En algunos temas centrales de política de Estado a mediano y largo plazo vamos a tener que consensuar con todos los partidos políticos, con todos los dirigentes políticos de la Argentina que viene. Hay una preguntita más con respecto a esto porque ya estoy escuchando algunas versiones que andan volando por allí luego de la reunión de hacer, que el PRO parece ser que quiere, digamos, podría ser que acepte ingresar. Ahora, hay una porción importante dentro de lo que es esta agrupación política UNEN que no lo quiere, no lo quiere a lo que sería Macri, entre comillas, ¿no? No, no es que no lo queremos. La verdad que el Frente Amplio UNEN, como te decía, está dispuesto a dialogar con todos los partidos políticos. Pero sería posible, digamos, porque... No, 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 son dos cosas distintas. Se generó por ahí una confusión porque algunos dirigentes del Frente Amplio UNEN decían que en una posible segunda vuelta el Frente Amplio UNEN iba a dialogar con el PRO como con otros partidos para ganar la segunda vuelta. Nosotros creemos que eso habrá que verlo si hay una segunda vuelta. Lo que está claro es que el PRO es un partido, un partido nuevo, un partido moderno que viene a ocupar el espectro de la centro derecha en la Argentina. Nos parece bien, nos parece que eso genera certidumbre en los votantes, me parece que le hace muy bien a la democracia, al sistema de partidos, y el Frente Amplio UNEN claramente es una expresión de la centro izquierda. Y no son cosas de izquierda y derecha como algo simbólico o algo discursivo. Tiene que ver con visiones distintas en temas del país, en temas de la economía, en temas sociales. Nosotros creemos que con el PRO como con el Partido Justicialista y otros partidos va a haber que dialogar si somos gobierno o si nos toca hacer oposición en las legislaturas tanto nacionales, provinciales, municipales, para discutir esto que te decía de las políticas de Estado. Una cosa es dialogar y consensuar distintas políticas públicas y otra es ser parte de un mismo proyecto político. Me parece que el PRO están en este espacio para el Frente Amplio Progresista del diálogo político con gente que piensa distinto en temas particulares a través del lugar más natural de democracia que son las legislaturas. Pero no en un espacio político en conjunto. Se proyecta en las elecciones y tiro candidatos. ¿Viner Carrió? ¿Presidente y vice? Puede ser, puede ser. La verdad que nosotros vemos que hay muchas figuras importantes en el Frente Amplio Unen, eso es muy bueno. Hay muchas figuras importantes no solo a nivel nacional, en las provincias, en las distintas provincias, en los municipios. Y eso enriquece el Frente. Pero nosotros entendemos todos los partidos del Frente que la fortaleza del Frente Amplio Unen no es cada personalidad separada, sino es la unidad. La unidad de las personas, la unidad de los partidos, la unidad de criterios, la unidad de la militancia y esto de la coherencia. La unidad y la coherencia hace que este Frente Amplio sea muy potente electoralmente, pero sobre todo le dé certidumbre a los argentinos de que pueda haber un gobierno distinto. Bien, acá en la Ciudad de La Plata, le voy a tirar nombres quizá muy conocidos para usted. A ver, Oscar Negrelli, Javier Monroy, Malagamba, Malacalza o Malagamba? Malagamba. Malagamba. También. ¿Cómo están puestos? Igual que a nivel nacional, ¿no? Como te decía, a nivel nacional, a nivel de todas las provincias, a nivel de todos los municipios en el país, hay muchos dirigentes muy probos, muchos dirigentes con capacidad, pero sobre todo con honestidad. Se puede decir muchas cosas de este Frente Amplio Unen, lo que no se puede decir que acá hay gente que está relacionada con la corrupción, con el narcotráfico, que se le pueden cuestionar pensamientos, acciones políticas, pero no temas éticos y morales. Me parece que eso también es una fortaleza de Frente Amplio Unen y me parece que en la Ciudad de La Plata es un Frente Amplio potente electoralmente, pero sobre todo con mucha coherencia, con mucha ética en la gestión pública. Bueno, somos el único espacio político en el Consejo Deliberante que ha sido una oposición seria al bruerismo que ha planteado, lamentablemente, después las cosas que sucedieron, y hablar del tema del 2 de abril, el único que discute políticas públicas en el Consejo Deliberante y el único que denuncia la corrupción del Intendente, ¿no? Vos sabés que me preguntaron nuevamente por este o aquella vez cuando estuviste aquí hace unos 20 días, más o menos, un poquito más, por el negocio inmobiliario que está desarrollando el Intendente Pablo Gruera en Chascomús, ¿no? Y parece ser que había mucho de verdad en todo eso, ¿no? Pero aparte me llama la atención la cantidad de hectáreas que ha comprado para eso. Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo hace un funcionario público para generar en tan poco tiempo una fortuna incalculable? Porque para poder comprar, no sé, 30.000 hectáreas y poder hacer un barrio privado... Bueno, pero eso, ahí hay un claro ejemplo de por qué es necesario, o nosotros entendemos que es necesario construir una Argentina distinta. El Frente Amplio UNEN, uno de sus pilares es la ética en la función pública, es el combate a la corrupción y eso se hace con generando controles fuertes del Estado, controles fuertes de los gobiernos a través de la ciudadanía, a través de órganos de control que estén en manos de la oposición, no en manos del oficialismo o de pseudos opositores y buscar herramientas de transparencia en la gestión, ¿no? El acceso a la información pública. Estos son proyectos que se han presentado en las legislaturas nacional, provincial y municipal por muchos legisladores del Frente Amplio UNEN y es un compromiso con la ciudadanía de ser gobierno en los tres niveles, nacional, provincial o municipal. El Frente Amplio UNEN va a gobernar con ética, con honestidad, pero sobre todo va a generar la posibilidad del control. No hay nada mejor para una buena gestión que un control ciudadano que acceso a la información, que los medios de comunicación tengan acceso a los actos de gobierno, a los gastos que hacen los gobiernos. Nosotros ni los concejales en la ciudad de La Plata tenemos acceso a la información, no tenemos acceso a los gastos del municipio, no sabemos en qué gastan los recursos de los contribuyentes, lo que los vecinos pagan en sus impuestos, en qué lo gasta el Estado municipal. Me parece que eso habla muy mal de las gestiones públicas y se generan estas cuestiones que se dicen de intendentes, en este caso el intendente Ebruera, que gasta mucho dinero en el tema inmobiliario en la ciudad de Chascomús y que no puede haber un control porque también acá tiene que haber un cambio en la justicia y la justicia tiene que investigar, no tiene que tener trabas del poder político ni tampoco del poder económico e investigar los actos de corrupción en los gobiernos. Seguro. Y le voy a hacer una pregunta a nivel personal esto, muy personalísima. Si me la quiere responder me lo dice. ¿Cuánto está cobrando un concejal hoy? No, la dieta del concejal... ¿Y cuál es el presupuesto que maneja en el bloque? No, bueno, eso tampoco hay equilibrio en el manejo del presupuesto. Un concejal tiene una dieta de no llega a bolsillo a los 12.000 pesos. Puede ser, no es un mal sueldo, pero... Pero tampoco es una fortuna como para decir, cualquier laburante hoy, camionero, gana el doble. Lo duplica. Lo duplica. No, creo que es un sueldo razonable. Lamentablemente ese sueldo bajo del concejal es tratado al bajo sueldo del empleado municipal. Se basa en cierta cantidad de sueldos mínimos de un empleado municipal. El problema es que el empleado municipal en la Ciudad de La Plata gana muy poco y eso es un problema... 4.000 pesos me decían. Y no llega, no llega. 2.500, no llega a 3.000 pesos un empleado municipal. Y eso no solo es un problema humanitario porque no cubre la canasta básica, sino que también eso genera un problema en la gestión. Y eso se nota en la gestión pública del municipio. Claro, 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 claro. Estamos hablando con el concejal Gastón Crespo. Si querés llamarlo ya, 427-2525. Me voy a tomar un minutito, pasame un tema. Y vuelvo ya para cerrar. Gastón, para ir cerrando tu nota y todo ese tema de UNEN. Acá en la Ciudad de La Plata, ¿cómo está conformado? Está conformado por todos los partidos nacionales y provinciales que han sumado y firmado el acta ayer en el Teatro Broward. La verdad que venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros nos hemos encontrado más de una vez en algún acuerdo electoral y lamentablemente no lo hemos podido sostener en el tiempo. Creo que eso es un aprendizaje también que traemos. Y que nos demuestra, como te decía, que la unidad es más importante que la fragmentación. Y nosotros ya desde el Frente Amplio Progresista, que es una experiencia frentista que tuvimos hace 4 años en la Ciudad de La Plata, que nos dio muy buen resultado, que sumamos concejales que fueron las únicas voces opositoras en el Consejo Deligrante. Después hace 2 años creamos el Frente Cívico y Social y ahora el Frente Amplio UNEN. Y están los partidos socialistas, Libre del Sur, GEN, UCR, Coalición Cívica, Frente Cívico de Luis Juez. Hay partidos y espacios vecinalistas. Y la verdad lo que nos une es un proyecto de ciudad distinto. Nosotros vemos que en la Ciudad de La Plata hace más de 20 años que gobierna el justicialismo. Y la verdad que ha gobernado más para algunos pocos, para algunos intereses, muchas veces muy cercanos a los propios gobernantes. Ha gobernado para unos pocos, como te decía, y ha generado una ciudad cada vez más invivible. Uno toca tema que vaya viendo, ve que estamos peor que hace 20 años atrás. En el tema de la salud, las unidades sanitarias están muy mal estados, sin insumos, con profesionales muy mal pagos. Las ciudades cerradas muchas veces a la tarde, ni hablar a la noche, que no tienen programas de prevención de la salud. Cuando hablamos del tema del trabajo, hay mucho trabajo precario en la Ciudad de La Plata. Ni hablar del tema del transporte y el tránsito. La Ciudad de La Plata es una ciudad con más caos de tránsito, con más accidentes de tránsito. Con más muertes por accidentes de tránsito y lesionados graves por accidentes de tránsito del país. Tenemos los récords más tristes y la verdad que es una ciudad que tiene todo para crecer. Es una ciudad que tiene un cordón verde hortícola muy importante, flor y hortícola. Tiene la universidad tecnológica, la Universidad de La Plata, tiene ciencia y tecnología. Tiene muchos recursos humanos, tiene para hacer un proyecto turístico el bosque, el parque Pereira, el parque ecológico. Tiene la verdad una ciudad diagramada, bellísima, que fue premiada en el mundo allá como hace más de 100 años. Y ahora la verdad que la vemos que ha avanzado sin planificación, con un código de ordenamiento urbano que ha jerarquizado los negocios inmobiliarios de unos pocos inmobiliarias, constructoras, muy cercanas a la gestión municipal. Y la verdad que ha generado que el valor del suelo, que los terrenos, que las viviendas sean cada vez más caras. Y por el otro no se ha invertido en obra hídrica, en obra de infraestructura. Bueno, el 2 de abril quedó hoy demostrado que las políticas públicas que no se realizan, después se pagan con calidad de vida. Y bueno, muchos vecinos la terminaron pagando hasta con la vida. Por eso nosotros del Frente Amplio unen lo que vamos a generar de acá al 2015. Es un debate con la ciudadanía, una interpelación al ciudadano platense, de que hay otra forma de gobernar, una forma de gobernar mucho más ética, mucho más de gestión transparente. Y que se pueden hacer políticas públicas en serio, que hagan de una gestión municipal, una ciudad distinta, donde el vecino vuelva a tener orgullo de su ciudad, donde quiera disfrutarla, vivirla, y no como hoy que la sufre por la inseguridad, por la inseguridad vial, y por qué no, por el maltrato por parte del Estado municipal. Bien. Concejal, yo le agradezco enormemente la presencia, como siempre, para poder debatir algunos temas y llevar alguna explicación a toda la gente, ¿no? Porque lo precisa. Muchos deben estar un poco desorientados con todo esto. Y es preciso orientar. Así que le agradezco mucho, y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes y, como siempre, a su entre disposición. Gastón Crespo, Concejal del FAP.